Música ¿Viste? Está jugando súper que bien, me va a cansar. Dale, dale, Eri, dale. Si anotas esto, me gana. Si anotas una, me gana. Te gano, te gano, te gano. ¡Suscríbete al canal! 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 2 ah 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 ahora el señor vienes ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Tú sabes cosa? Coge mamá. ¿Quien? ¿No queda bien? ¿Pero estabas todavía? Tira otra. No, no vea nada. Aprovechame un poquito. ¡Apron, no puedes mirar! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡No me subió ni puto! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no me subió ni puto? ¡Ay, ya te pago, eh! ¡Ah! Ay, mis. Tía, ¿por qué? Cuatro y cuatro, ¿por qué? No, no. ¡Ay! A ver, lo mismo, voy. Espera, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ahora qué es?